¡Qué bailar todo el mundo! ¿Por qué se viene lo mejor? ¡De Proyecto Coraza! ¡Sí, Jelen! ¡Así es, cobrito! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, gozando, gozando! ¡Como es tu corazón! ¡Así se baila, hija! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, gozando, gozando! ¡Báilalo, báilalo, 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 gozando, gozando! ¡Como es tu corazón! ¡Así se baila, hija! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Y para culminar este programa Aquí les dejamos nuevamente A nuestro público ecuatoriano Proyecto Coraza Yo soy hijo de la malva Yo soy hijo de la malva De la malva yo nací No tengo pa' de mi madre No tengo pa' de mi madre Ni quien se acuerde de mí Ni quien se acuerde de mí Que bonita la gallada Que bonita la gallada La gallada a los corazas La gallada a los corazas Porque duele con coraza Porque duele con coraza Que llengan copas sin dolor Que llengan copas sin dolor Quarga la gallada a los corazas La gallada a los corazas De la gallada a los corazas La gallada a los corazas No tengo pa' de mi madre No tengo pa' de mi madre ¡Gracias! 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 ¡Cuídalo!